¿Qué tal? Seguimos en el 15º Encuentro de Desarrollo Sostenible aquí en Casa Piedra. Conversemos el concepto que se está dando en esta discusión sobre cómo llevar hacia un país mejor. Y vamos a ver un tema bien relevante, cómo hacer que Chile se vuelva un país sostenible. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Vamos a conversar en este minuto con Rodrigo Jordán, Vicepresidente Ejecutivo de Vertical. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bien, tú estabas en el panel donde justamente se veía esto. ¿Cómo un país puede llegar a ser sostenible? Definamos un poco el concepto y también en qué situación está Chile dentro de todos sus problemas, pero también las oportunidades que le da. Claro, en el panel éramos cuatro y la discusión era sobre un país desarrollado, entendido un poco más amplio, no es solo desarrollo económico, es desarrollo social, es desarrollo medioambiental, es desarrollo cultural. Entonces, pareciera ser que hay un consenso de que ese es el desarrollo que queremos en el país. Hay un diagnóstico que ya está. Que eso es lo que queremos. O sea, que el desarrollo económico simplemente, y no está descartado, pero que no solamente el producto bruto, ¿no es cierto?, y el crecimiento económico son las únicas mediciones que hay que mirar, son tremendamente importantes, pero hay otras, social, culturales, medioambientales. Y la pregunta, viendo ese consenso de que eso es lo que queremos lograr, el panel específico era, ¿qué obstáculos tenemos para eso? ¿Por qué no llegamos a ese fin? En algún momento, hace, no sé, 5 o 10 años, veíamos con mucha esperanza que podíamos llegar, y esa esperanza como que se nos ha bajado un poquito, entonces la pregunta era, ¿cuáles eran esos obstáculos? Ese era el rol del panel. ¿Y cuáles son los obstáculos? ¿Por qué no podemos llegar a concretar, más que pensar? Porque pensar puede ser una conversación, una discusión, un objetivo, pero llegar a hechos concretos, ¿cuál es lo que está impidiendo eso? Mira, ahí hay dos cosas. La organización que está detrás de todo esto se llama Acciones Reservas, entonces hay mucho de acción. Desde el punto de vista más empresarial, hay mucho de acción, ¿qué hacemos? Si tú lo tienes en los logos, acción, reactuar. Pero lo que los panelistas decían era, hay una reflexión un poquito antes de esa acción. Cuidado, tiene que ser meditada, porque tal vez en la voluntad de tener acciones cometes errores porque no has concebido. Entonces, por ejemplo, Nicolás Cruz decía, aquí hay un tema de cómo concebimos al otro. Yo no puedo llegar a hacer acciones sobre el otro. El Nicolás Copano, que el don Nicolás en el panel decía, yo no puedo llegar de Marte, ¿no es cierto?, a un lugar remoto o a un sector de la ciudad muy pobre, muy vulnerable, con mis concepciones, con mis formas de ver el mundo, a decir, mira, así es como usted lo tiene que hacer. Hay que ser realista en donde estoy. Hay que, se hablaba de la empatía, ¿no? Yo tengo que entender, pero tengo que escuchar. Y eso, de repente, al mundo de los que accionan les cuesta, porque hay que hacer cosas. No, no, para, 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 tenemos que escuchar. El Nicolás hablaba mucho de la empatía. En Los Ángeles hablaba mucho del tema del género, que es un obstáculo del desarrollo sostenible, la importancia de la género. Un gran tema que está siempre en discusión. Yo le digo algo muy potente. Yo creo que aquí hay una revolución de la ternura. Hablaba de la revolución de la ternura, que yo no puedo hacer todo un momento. Yo creo que hay que, él decía, de lo más profundo tenemos que poner al ser humano al centro de lo que hacemos, decía él. Entonces él decía, yo, de punto de vista de la acción, decía, yo me encantaría que un gerente o una persona que tome una decisión en una empresa, cuando va a tomar esa decisión, considere al ser humano al centro de esa decisión. La haría igual si eso estuviera involucrado directamente su familia y la familia del hermano. Ese era como los obstáculos que hubieran. Rodrigo, y en ese obstáculo me quiero detener un segundo. Desde el nivel empresarial, que tú conoces muy bien, ¿se está considerando en Chile a la persona? Porque muchas veces en el número, en la cifra, en el tema duro, se deja de lado. Y ahí hay un problema hacia avanzar. Yo soy un optimista serial. Yo creo que la empresa ha hecho muchos esfuerzos. Y uno puede, como en todas las cosas de la vida, mirar la parte llena, el vaso o la vacía. Miremos un poquito la llena. Han hecho mucho esfuerzo. Tal vez lo más importante de esos esfuerzos, que se han cometido errores, es que han estado dispuestos a reconocer esos errores. Estoy hablando en general. Es muy difícil generalizar. Hay empresas grandes, hay empresas medianas, hay empresas chicas. Hay unas que son internacionales, otras son nacionales. Entonces, las empresas están haciendo el esfuerzo y encontrándose con barreras, con dificultades que nunca imaginaron y que están tratando de aprender de ellas. Entonces, eso es. La parte más vacía del vaso es que se han encontrado, porque es más difícil, más largo, porque se requieren más recursos, no es solamente una cosa de cobertura, no más de pintura por encima, que se requiere de una convicción profunda en la acción. Entonces, va a ser un personal. Va a ser un personal. Rodrigo, por último, con ese análisis, estamos en el minuto para hacer ese tipo de cambios para llegar a la acción o la coyuntura económica, la coyuntura política, social, que para muchos, algunos son pesimistas, pero efectivamente hay problemas. Yo creo que estamos viviendo un momento bastante tensionante en Chile. Está difícil para que estamos con cosas. Pero los problemas que se hablaban aquí, los problemas de la explotación excesiva de nuestros recursos naturales, el descuidado y la gran desigualdad que todavía existe, son temas que no son propios de Chile, son propios de hoy. Alguien hablaba del fracaso de las elites. Y cuando digo las elites, lo hay. Empresarial, políticas, religiosas, culturales, en algún momento, dado la relación que estamos viviendo en el país, alguien podría decir que fracasaron. Chuta, ha cambiado tanto el entorno que, claro, lo que hacíamos hace 10 años iría a los válidos. No sé si eso es fracaso. Tenemos que cambiar nuestras prácticas. Al hacer eso, yo encuentro que los desafíos que tiene Chile, salvo los puntuales, hoy día, ¿no es cierto?, de una baja en la espalda de la presidenta o en el presidente, por lo que va a ser en general, algunos temas de eso. Los temas que estamos inventando, cuando estamos hablando de derechos humanos, de relaciones laborales, de medio ambiente, son temas que están en todo el mundo. Y por tanto, Chile está en un proceso que va a ser más largo. No es solamente solucionar las dificultades actuales que podamos tener, que no las disminuyen nada. Ayer lunes cayeron las bolsas, etc. Entonces, no disminuyen nada en eso, pero tenemos desafíos de más largo plazo que son del planeta, no son solamente más. Bien, Rodrigo Cortán, muchísimas gracias. Encantado de venir. Que te vayas muy bien. Nosotros ahí, Ana, estamos analizando entonces este espacio que se da para conversar, para buscar un país más sostenible, con las tensiones, pero también con las oportunidades. Décimo Quinto Encuentro de Desarrollo Sostenible aquí en Casa Piedra.